Con todos los saludos, bienvenidos ¿Qué le digo si el amigo cuando la me lo pasaba? Con las dos estremeces y empezó a tardar a muriar ¿Qué le digo si el amigo cuando la me lo pasaba? Con las dos estremeces y empezó a tardar a muriar La del mollo colorado Me traigo el día maiano Me traigo el día maiano La del mollo colorado Reba los estremeces y empezó a tardar a muriar Con las dos estremeces y empezó a tardar a muriar Con las dos estremeces y empezó a tardar a muriar Con las dos estremeces y empezó a tardar a muriar Me traigo y amarellado 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 Me traes todo el día mareado Me traes todo el día mareado El papi chulo se ha bañado Ya pasa, ya pasa, la recuérdida Seguimos, seguimos con más, con más música bonita Para estar con ustedes Y recuerden que tenemos, aquí tenemos Tenemos el botecito para ayudarnos Con una manerita, con un millenito Lo que sea, de verdad que nos agradecemos A toda la gente que está en la comida Por acá, seguimos con más, con más música Para todos ustedes Y seguimos con más, con más música Bien bonito, esperamos eso, claro Por allá avanzamos Esta bonita tarde Y los que gustan aportar se lo agradecemos Échale a botecito que suene Porque ya menos nos vamos Y si no suena, pues mejor Sale pues, súbale Cuando empecé con María Qué diferencia Cuando la invitaba alegre a ir a pasear Se nos pasaban las horas Cuentando nuestras cosas Invitando a todo el mundo De amor y felicidad Contagiando a todo el mundo De amor y felicidad Pero el hombre nunca sabe Su destino De repente mi María empezó a cambiar Al pedir explicaciones Del porqué de sus sesiones Me dijo que me dejara Porque ella se iba a casar Me dijo que me dejara Porque ella se iba a casar María está esperando a un hijo María nunca volverá No soy nada Sin ella yo no soy nada María está esperando a un hijo María nunca volverá Por eso cuando senta No tengo cosas para nada Irgiendo la vaca de ella Regresa a la patada Sin mi madre no soy nada Sin ella yo no soy nada Sin ella yo no soy nada Regresa a la patada Sin mi madre no soy nada Sin ella yo no soy nada María está esperando a un hijo María nunca volverá Sin ella yo no soy nada Sin ella yo no soy nada Sin ella yo no soy nada María está esperando a un hijo María nunca volverá Por eso cuando senta No tengo cosas para Sin ella yo no soy nada Sin ella yo no soy nada Sin ella yo no soy nada Que bonita canción Sube, sube Ya está para chivar Llevarle a los 500k Por ahí No verán que sí Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr ¿Cómo no? Poco a poquito Picando piedra Por ahí vamos a subir A los 30k Ya me llega nuestro amigo Gustavo No, no Una felicidad enorme Para todos nosotros Que sigan a Musical Milagro En las diferentes redes sociales En los diferentes canales Que tenemos Gracias Vamos todos con esta canción Unitar que les parece Y dice así Se le continuamos ¡Súbalo, lucrita! ¡Súbalo! María y María María, yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María, yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María, yo te vi bailando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!